¡El cohete informativo! Hola a todos, yo soy Michelle y yo Ángel. Somos los conductores del cohete informativo y tenemos la misión de compartir con ustedes lo que ha ocurrido en los últimos días en nuestra escuela Los Maitenes de Limache. Comencemos entonces, ¿les parece? Nuestro canal transmitió en directo por las redes sociales los momentos previos a la celebración del aniversario número 71. El acto reunió autoridades, invitados y a la comunidad educativa. En la oportunidad, Javiera Yañez, nuestra conductora, conversó con autoridades municipales, educacionales, como también con una invitada muy especial. Con Elsa Sánchez, ex profesora del colegio de acá. Muy emocionada, emocionada hasta las lágrimas porque vi a mis niños de hasta cuarto año y verlos ahora grandes tan lindos. Muy emocionada a todos los colegas, a mi director, don Daniel Mella, mis colegas, mis alumnos. Fueron emociones súper grandes. Desde el patio, Ángel Encina y Martín Contreras cubrían las alternativas entrevistando y recogiendo las reacciones de los presentes. ¿Qué te inspiró a hacer eso? Lo que me inspiró era la música porque a mí me encantaban los sonidos tranquilos y música relajante. Ya en la ceremonia, el director Daniel Mella puso énfasis, entre otros aspectos, en que la escuela la hacemos todos. La escuela Los Maitenes la hacemos todos. Estudiantes, docentes, asistentes de la educación, las familias que nos están acompañando en este momento y las que no nos pueden acompañar, también lo hacen en el día a día, preocupándose de enviar a clase a nuestros estudiantes. Por su parte, el director de educación de la comuna, Patricia Navarrete, llamó a enfrentar los desafíos en conjunto, afianzando el sello del proyecto educativo que tiene la escuela Los Maitenes. Los colegios crecen no solamente por la infraestructura, crecen cuando crecen las personas y ahí está el verdadero desafío día a día. Tras un intermedio musical a cargo de los alumnos de primer y segundo ciclo, se dio paso al saludo en representación de los ex apoderados presentes de Roxana Alegría, quien con emoción destacó los valores que la escuela ha entregado a tantos alumnos que han pasado por sus aulas. La escuela a nosotros nos dio muchos valores como a mis hijos, como apoderada. Jamás me he olvidado de esta escuela, de todo lo que nosotros hicimos en este colegio como apoderados. Tras ello, se entregó un reconocimiento a quienes acompañaron a sus hijas e hijos como un valor activo en su paso por el establecimiento. Más tarde, la música volvió a captar la atención de los asistentes, esta vez cuando Alexander Contreras ejecutó un par de temas en violín, mostrando su interés y pasión por este instrumento. Elsa Sánchez Barraza, en su calidad de ex profesora en la escuela, también se dirigió a los asistentes. Y mi carrera es por una vocación inmensa hacia los niños. Me emocionan. Quisiera dar todo más de lo que tengo por ellos. El director comunal de educación, acompañado de los concejales presentes, le hicieron entrega de un reconocimiento por su inestimable labor como docente. Asimismo, en la ceremonia de aniversario, se destacó en el escenario a quienes representan a cada uno de los cursos del establecimiento por su aporte diario y permanente como grandes líderes de la convivencia. Y como era de suponer, la celebración de este aniversario número 71 de la Escuela Los Maitenes, finalizaría cantando a una sola voz el cumpleaños feliz. Y lo que muchos esperaban, se trataba de la reapertura de la tendita, la iniciativa del Centro de Estudiantes, que ha sido todo un éxito, permite nuevamente comprar un refrigerio al interior de la escuela. Pero, ¿cuándo surgió la idea? Bueno, en el segundo semestre del 2022, se realizaron las elecciones del Centro de Estudiantes y entre las propuestas de la directiva estaba la iniciativa. Es así como en noviembre del mismo año abre sus puertas la tiendita. A cargo de las compras y supervisión estuvo el profesor asesor Danilo Castro. Había gran expectación por el inicio de la misma. Con mucho esmero, los encargados de la atención preparaban sándwiches y otros productos para la venta. Una vez más, se tenía la posibilidad de comprar una colación diaria con productos sin tantos sellos de adventencia nutricional. Las tienditas ubican el sector destinado a actividades de convivencia escolar, el que cuenta con las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento. El año pasado, el objetivo de la tiendita fue reunir dinero para entregar un reconocimiento a quienes se destacaban por el valor del compañerismo en cada curso. Hoy lo primero es generar recursos para luego ver cómo se invierten en distintas acciones que vayan a beneficio de todos e incluso de quienes pueden tener alguna necesidad especial. ¿Sí, pan con queso? ¿Y jugo? ¿Bebía? ¿Dulces con palo? No sabía que iba a haber una tienda. No, no sabía. Es súper bueno por un lado que hayan reabierto la tiendita para la gente que no trae plata y no la pueden dejar salir igual. Para esa gente es buena igual, o que no tiene la oportunidad de ir a comprar porque le puede pasar algo. Este año la profesora Vivian Iturriaga es la que tiene la misión de acompañar a todos quienes son parte de la tienda. Y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, nuestro establecimiento fue invitado a conocer el Parque Nacional La Campana. TV Maitenes hizo el recorrido junto al séptimo año básico. Aquí está el reporte. Que lo hice yo. Un soleado día nos esperaba y desde muy temprano se entregaban las instrucciones considerando los más mínimos detalles. Desde la salida hasta el retorno al establecimiento. Así fue que tras abordar el bus que nos llevaría desde Limache al sector de Granizo, Nolmue, el vehículo aparcaría en el estacionamiento a unos metros del ingreso que nos daría la oportunidad de conocer la flora y fauna autóctona, como también valorar la naturaleza en su esplendor. Hola, estamos acá con el séptimo básico. Entrando, estamos en la entrada de la Reserva La Campana. Mientras llegamos al sector de recepción, algunos datos interesantes de conocer. Se trata de una superficie de 8.000 hectáreas y se ubica en la cordillera de la costa. Su altitud va desde los 400 a los 2.222 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un clima mediterráneo y tiene importancia ecológica por su convergencia florística. No se puede correr ya sea subiendo o bajando, ¿ok? Porque pueden haber accidentes. Antes de comenzar el ascenso, Ángel aprovechó el momento para hacer un par de preguntas a Pía y Blas, los guardaparques que nos acompañarían. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un incendio forestal acá en La Campana? La probabilidad está dada por los actos intrudentes de la gente, esa es la verdad. Principalmente el ser humano es quien provoca los incendios forestales. Sobre el 99% tiene causa el hombre. ¿Y con qué el humano podría crear un incendio forestal? Por ejemplo, podría ser una fogata para abrigarse, calentarse, se le da la noche y eso puede escaparse porque la hojarasca va a prender y se va a escapar en el bosque. Eso va a provocar un incendio forestal. O bien, si quiere, no sé, calentar una carnecita porque esto está prohibido el uso del fuego en este lugar. Por la misma condición de que si se escapa un fuego se produce un incendio y eso sería una catástrofe. Y tengo entendido de que La Campana tiene como 1920 metros de altura, ¿no? Sí, 1900. En realidad depende del instrumental que dice mía, pero son alrededor de 1900 metros de altitud. O sea, el Instituto Geográfico Militar define 1880, esa es la verdad. ¿Y cuántos sectores hay acá en La Campana? ¿Sectores? Son tres, tres diferentes. El parque tiene 8000 hectáreas, pero está sectorizado en tres áreas diferentes. En Olmue tenemos dos áreas, Granizo, Cajón Grande, y en el sector norte del parque, Palmas de Ocoba. Es el más grande, tiene sobre 5000 hectáreas. Esas son las rutas que uno puede hacer al interior del parque. Ahí están las distancias y los tiempos estimativos y la dificultad que tiene cada sendero. Estos son senderos de todo el parque, no solamente de este sector. O sea, me dice que cada camino tiene una dificultad. Exactamente, cada camino puede tener una dificultad diferente, de baja hasta alta. Por ejemplo, el sendero que va a cumbre tiene una dificultad media en un trayecto y el tramo final es una dificultad alta, los últimos dos kilómetros. Y eso está encerrado durante la temporada invernal. Y empezamos el ascenso. Vamos a lo que vinimos. Comenzaba la aventura y el aprendizaje en terreno por el sendero del andinista. El objetivo planificado inicialmente aún estaba distante y entonces... En el camino pudimos observar las huellas de la escasez hídrica en zonas en que anteriormente era posible disfrutar del paso del agua. A pesar de lo anterior, se observa una densa vegetación que nos cubría del sol y por consiguiente de los rayos ultravioleta. En el camino advertimos señalética que nos recuerda qué hacer con los desechos humanos y basura, haciendo conciencia del cuidado que debemos tener por la naturaleza. Simplemente me estoy hidratando nuestra primera balada hacia el ascenso. Realizamos nuestra primera detención en el sendero natural, la canasta. Rápidamente les mostramos algunas de las estaciones en el ascenso. Nos detenemos por algunos minutos en dos o tres de ellas. La primera, la cinco. Vamos a subir al mirador de la estación número cinco. En el mirador del cerro, la canasta, en donde además de escuchar con mucha atención detalles que entregaba el guardaparque, Ángel conversó con el profesor Matías Hernández y el director Daniel Mella sobre el ascenso y cómo se generó esta salida pedagógica. Acá el guardaparque está dando una información sobre la flora de este lugar. Así que eso chiquillos, este es el mirador del sendero a la canasta y la idea de este mirador en el fondo es poder diferenciar las exposiciones. Esta es una exposición húmeda, entonces el sol aquí le da por la espalda, no le está dando de frente como el otro lado. Y aquí tenemos especies que se asocian a la humedad y más al bosque. ¿Usted creería que está cansado? Mira, en estos momentos todavía no, todavía no sentimos el peso de la caminata, pero sí nos hemos estado hidratando en cada una de las paradas, pero contento, es importante que ustedes lo están pasando bien, disfrutando este momento y tienen que aprovechar la concha, todos estos detalles que van conociendo, aprendiendo, porque esto es un aprendizaje que ustedes no conocían en su momento, así que muy contento. ¿Y cuántas paradas hemos hecho hasta ahora? Mira, hemos realizado alrededor de dos paradas, si recuerdas. Bueno, al principio cuando nos dieron las instrucciones de lo que íbamos a recorrer, después hicimos la parada del inicio del recorrido de la canasta y esta sería la tercera, esta sería nuestra tercera detención de varias más que nos queda, así que a disfrutar cada uno de los momentos y aprovechar de hidratar. Esta salida pedagógica nace porque PIA, que es la guardaparque, nos fue a hacer la invitación como escuela, y esta invitación permite que los cursos sexto, séptimo y octavo puedan venir a conocer in situ la flor y fauna nativa y que es propia de este lugar, única, eso es lo que ocurre. Es una oportunidad de aprendizaje. Ah, eso mismo le voy a decir, que era como una oportunidad de aprendizaje. Exacto. Y, ¿qué le parece hasta ahora como es el cerro? Bueno, yo puedo venir al Parque Nacional La Campana y no es por presumir, podría hacer el recorrido con ojos cerrados. He venido como 14 veces incluyendo esto. Así que me gusta el parque. Unos minutos después, cuando se iniciaba el descenso, hicimos una parada en la estación 7 del silencio, en que se realizó el ejercicio de cerrar los ojos, manteniéndonos callados para escuchar la naturaleza y todo lo que captara nuestros sentidos, menos el de la vista. Claro. ¿No podría decir usted en qué sector estamos? Bueno, estamos en el sendero La Canasta, en la estación número 7, que es la estación del silencio. Es un pequeño ejercicio que vamos a hacer enseguida, donde vamos a pedir un minuto de silencio a todos y vamos a escuchar por la noche. ¡Suscríbete! En el silencio, reanudamos la caminata. La estación 9, cordillera de la costa, nos permitía ser testigos del proceso de formación geológica en esta parte del continente al estar frente a una roca con por lo menos 2 millones de años y darnos cuenta de la importancia del lugar donde nos encontrábamos situados. Esta imponente roca es testimonio de una de las 8 diferentes formaciones rocosas que forman el cerro de la campana. Esta se denomina gabro y se caracteriza por ser granítica, asfáltica, muy dura. Estas rocas son evidencias del proceso metamorfológico que dio origen a la cordillera de la costa. Un tema como un magma, como un tema volcánico y los volcanes dieron origen a la elevación de la cordillera de la costa. Y ya es tiempo de volver a la civilización, así es que se inicia nuestro descenso final. Y la mejor postal con la que podemos cerrar es esta, en la que dejando atrás una maravillosa experiencia, nos llevamos un gran recuerdo y aprendizaje. Será hasta la próxima. Fue un día genial. Actividades y desafíos para elegir a la alianza ganadora, mucha diversión y alegría. Fue el marco en que celebramos el Día del Alumno. Con una entretenida música y animación del profesor Matías, comenzaban las pruebas para las alianzas morada y verde, como para sus integrantes, los que debidamente identificados con su color, corpóreos y banderines, harían todo lo posible para quedarse con los primeros puntos y los que vendrían en adelante. Y había que contar con mucha energía para conducir las distintas alternativas del programa, las competencias que nos mostraron el trabajo en equipo de todas y todos los alumnos con el fin de sumar en cada una de ellas fueron, baile entretenido, carrera de tres pies, La mesa pide, tiran la cuerda. La silla musical. Ping pong y fútbol. Claro, en más de alguna hubo polémica. Le consultamos a una de las juezas lo que había ocurrido y esto fue lo que nos señaló. Es que los adultos estaban alegando porque decían que la alianza verde estaba siendo ayudada, pero no fue así porque tenemos gente mirando allá y acá. Entonces decidimos dejar los empates porque eran primero y segundo básico. Aprovechemos de destacar una de las iniciativas del centro de estudiantes que el mismo presidente nos comentó. Y de lo que no había duda es que era preciso estar muy atentos para llevar el conteo de los puntos en las distintas pruebas contatando el esfuerzo y entusiasmo de los participantes. Cada una de las alianzas contó con el apoyo de profesores, tías, asistentes, entre otros. Les pusieron la camiseta y así quedó de manifiesto. Alianza Morada, estamos muy contentos. Felicitando a todos los estudiantes, pasándolos todos muy bien. Ha sido entretenido, los chiquillos han participado harto. Están súper motivados porque obvio que cada equipo quiere ganar. También se preocuparon de venir con los colores que pidieron. Quedan hartas todavía juego, entretención y vamos luchando por los puntajes. Que son, en estos momentos van súper empatados los chiquillos. Sí, la verdad que los niños y yo estamos muy entusiasmados por ganar el día de hoy. Sí, así es. Bueno, acá en la escuela se ha caracterizado principalmente con este tipo de actividades. Los niños en esta instancia ocupan mucha energía, apoyan los equipos. Las alianzas es lo que a ellos realmente les gusta, les fascina. Así que contentos apoyando acá en lo que más podemos a las alianzas y a esta actividad que es el Día de los Estudiantes. Estoy esperando el fútbol, estoy esperando el fútbol. Y finalmente, luego del recuento de puntos conseguidos, conoceríamos cuál de las dos obtendría la victoria. La alianza ganadora del Día de los Estudiantes es, con 2100 puntos, es la alianza Verde y Morada. ¡Empate! ¡Supresivamente tenemos empate! Los representantes de las alianzas Morada y Verde frente al empate logrado comentaron. No me gustó, pero a la vez igual me parece bien porque así no hay pelea entre los dos equipos. Lo opino lo mismo porque si hubiera sido que una alianza ganara hubiese habido discusiones entre alianzas y no era la idea, eso era disfrutar. Compartiendo la alegría del empate, Nicole y Benjamín felicitaban a sus compañeros agradeciendo todo el empeño puesto en compartir con entrega y pasión en el Día del Alumno 2023. Será hasta el próximo año. Iván Moravich nos visitó y que además de comenzar con TMI Tennis participó de una partida múltiple con el objetivo de promover la práctica del deporte ciencia. Como parte de un recorrido por algunos establecimientos de Limache, visitó nuestra escuela el gran maestro internacional de ajedrez, Iván Moravich, quien fue recibido por nuestro director, Daniel Mella, la comunidad educativa y quienes participarían en la partida múltiple. Primeramente compartió los estudios del canal junto a Javiera, nuestra conductora, en una muy entretenida conversación de la cual les dejamos algunos pasajes. En 1985 se convirtió en el gran maestro de ajedrez. Bueno, ¿qué se siente tener ese título? En 1985, 85, 86, yo fui el primer gran maestro para Chile. Tenía la mitad del título ya a los 17 años, en 1980, gané un torneo en Israel, pero lo validé en 1985, como tú dices, y ya la Federación Internacional me otorgó el título al ganar un torneo en Rio de Janeiro. Me convertí en el primer gran maestro para nuestro país, porque hubo otros jugadores notables en Chile, pero no alcanzaron a conseguir el título de gran maestro, eran maestros internacionales, que es el título que está antes de gran maestro. La versión completa se encuentra en nuestro canal de YouTube. Luego participó junto a estudiantes y asistentes en una simultánea que se organizó a propósito de su presencia. Ya en el comedor de la escuela, tensión y preocupación, al menos es lo que se podía observar en los rostros de los asistentes, por lo que significaría enfrentársele. Y llegó el momento del inicio del juego. Uno a uno fueron quedando en el camino quienes lo desafiaban. También ya se advertía a los que resistirían hasta el final, la constante embestida del estratega. Hubo instantes en el que el silencio se apoderó completamente del lugar, a la espera de alguna remota posibilidad de que alguien derrotara a Iván Morovich. Pero de eso, nada. Y definitivamente ocurrió lo que cualquiera esperaría. Morovich resultaba invicto una vez más, y nos mostraba con su sencillez la estatura de un gran maestro. Lo que vino luego fueron autógrafos y fotografías, pero no solamente para los contrincantes y fanáticos del ajedrez, sino que para todos los que querían llevarse un recuerdo suyo. Comprometió una nueva visita y extendió la invitación a todos los que quisieran participar de un taller, a realizarse prontamente en la comuna. Aquí algunas reacciones tras el término de la jornada. Muy interesante, hoy día tuvimos varias simultáneas en la comuna, todas muy disfrutadas. Esta muy entretenida, la última. Así que estoy muy contento, muy feliz. Y espero, bueno, venir pronto a un nuevo desafío. Intenté jugar algo que fuese poco teórico, porque él es un gran sabio del ajedrez. Ha jugado campeonatos del mundo, olimpiadas, entonces sabe mucho. Y ponerlo en problema. Constantemente ponerlo en problema. Y creo que llegamos a un final igualado, solo que, bueno, ya uno a uno, digamos, la fuerza de él es mayor que la mía. Yo anteriormente, cuando creo que era como básico, también jugábamos en el colegio con él. Entonces cuando jugábamos, como que igual nos cambió así como la perspectiva de ciertas cosas y influyó harto en que nos metiéramos en el tema de los juegos. Hasta el día de hoy juego, o sea, no juego mucho ajedrez, pero juego distintos tipos de estrategia. Pero fue como el pie que nos hizo meternos en todo este mundo del juego de Messi. Difícil. Hacía unas cosas que yo nunca habría imaginado, como súper, como diferente a lo que yo jugué. Mira, una emoción muy bonita, porque cuando yo llegué a esta escuela había uno o dos niños que construyeron tableros. Hoy día tenía 30 niños jugando, tenía apoderados, tenía docentes, tenía funcionarios, vecinos de la escuela. El ajedrez lo ha hecho muy bien al colegio. Me alegra mucho que sea una nueva oportunidad a los niños de aprender, de competir, disfrutar y de compartir con otros. ¿Y aprender cómo ayudaría el ajedrez? Fomenta concentración, fomenta enfrentar problemas, darle solución a problemas y ayuda mucho también a buscar soluciones. En el ajedrez todo lo que uno hace tiene causa y consecuencia, igual que en la vida. Solo nos resta agradecer el que la Escuela de los Maitenes haya sido considerada como parte del circuito de simultáneos del Gran Maestro Internacional de Ajedrez, Iván Morovich. Y para finalizar en la siguiente cápsula informativa del Calendario Medio Ambiental 2023, les contamos que se celebra o conmemora en el mes de julio. El lunes 3 es el Día Internacional sin las Bolsas Plásticas. Debemos saber que una bolsa de plástico de un solo uso tarda décadas en degradarse. Su uso medio es de unos 12 minutos. El viernes 7 es el Día de la Conservación del Suelo. Lo anterior en honor al científico estadounidense Hugh Hammond, quien inició un movimiento con el objetivo de hacer conciencia en las personas sobre la importancia que tiene la tierra dentro del frágil equilibrio medioambiental. Y el lunes 31, Día Internacional del Guardaparques. En todo el mundo, los guardaparques están en primera línea en la lucha para proteger nuestro patrimonio natural. Este día ofrece la oportunidad de apoyar su trabajo vital que abarca desde campañas ambientales hasta la educación. El próximo mes les seguimos contando más del calendario ambiental 2023. Y eso ha sido todo por ahora. Gracias por reproducir nuestros contenidos. Suscríbase al canal y dejen sus comentarios. Y hasta el próximo cohete informativo. Nos vemos. Hola a todos. Hola, hola. ¿Cómo estuvo eso? Bien, 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 ya. Terminamos, tío, terminamos. Terminamos, tío.